La Navidad de nuevo ha llegado Y tú eres para mí el mejor regalo Si te tengo a mi lado Ya tengo lo que quiero Queda en felicidad Llega la Navidad Vamos a cantar nuestra canción De Navidad Y la voz que suena en mi corazón De Navidad Es un tiempo lleno de sorpresas Que toquen las campanas Vamos a cantar nuestra canción Colocando las figuras en el árbol Mirando caer la nieve por la ventana Siento que todo es posible Vamos a cantar nuestra canción Mundo al árbol Estará tu regalo En una caja de cantón Y al abrirla Verás que tus sueños Están en tu corazón Vamos a cantar nuestra canción De Navidad Mi la voz que suena en mi corazón Vamos a cantar nuestra canción Vamos a cantar nuestra canción